bueno iniciamos nuevamente otro vídeo un recorrido urbano por la colonia sacamil con nuestro drone como pueden apreciar es una es una zona que está en constantes cambios ahorita como pueden ver en este vídeo la nueva fachada que están teniendo las multifamiliares los edificios 100 vean son con fachadas que le están haciendo murales desde lo alto se aprecian bien hermosos todos estos estos murales que están haciendo acá en la colonia sacamil es parte del tejido social que parte el gobierno y se vienen buenos proyectos para esta zona de acá de la zona de los las multifamiliares número 100 van a van a arreglar esta cancha van a ver esta cancha que estamos viendo aquí un parquecito les van a ampliar el parqueo y también vean qué bonitos se miran los murales de la colonia sacamil bueno si eres de la colonia sacamil te va a interesar muchísimo este vídeo y si no eres de aquí bueno podrás ver cómo cómo son las multifamiliares o los apartamentos de aquí de la colonia sacamil o sacarraca también como le dicen muchas personas aquí andamos recorriendo la vean desde lo alto una hermosa vista como pueden apreciar todavía están pintando dándoles los últimos detalles algunos edificios más adelante cuando ya todo este proyecto esté ya casi avanzado casi finalizado vamos a hacer un vídeo caminando por estas por por todos los lugares donde fueron los murales y también con unas tomas aéreas así como están al fondo se miran también las diferentes comunidades como la comunidad en manuel la 4 de octubre la comunidad los próceres y también unas multifamiliares que están creo que se llaman edificios h creo que se llaman estos de acá espero no equivocarme la calle que se ve acá en la calle las margaritas a la altura vamos de la comunidad en manuel al fondo también se ven los condominios victoria que vamos más ahorita vamos a mostrárselos por el momento vamos por la comunidad manuel segunda etapa un saludo para todas las personas que son de la colonia sacamil de la comunidad de las diferentes comunidades que comprende esta colonia del municipio de mexicano bueno que pronto dejará de ser municipios pasar a ser un distrito de san salvador central y como pueden ver estamos a la altura de los condominios victoria vean para los que son de aquí la saca me recuerdan aquí eran una canchita de le llamaban el desierto esta zona se llama josé simeón cañas allá es la metrópoli sur justamente más adelante vamos a subir un vídeo donde venimos a bordo de la bicicleta mostrándoles allí también él como está en estas calles ahí se logran apreciar los vehículos que vienen de la diagonal arturo romero también de la del tobogán también te recuerdo que si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que me apoya suscribiéndote es de varios desde valiosas su suscripción de valiosa ayuda y también no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales así entre más personas les dan me gusta más personas conocen de nuestro contenido a continuación nos vamos acercando acercándonos poco a poco al centro comercial unicentro metrópolis ubicado en la calle sacamil entre la colonia lincoln y colonia metrópolis de mexicanos que como les dije anteriormente el municipio de mexicano va a dejar de ser municipio pasar a ser un distrito este centro comercial es de la de la familia poma de los mismos dueños de metro centros y los edificios que se están construyendo también a nivel nacional ya que ellos están invirtiendo muchísimo en infraestructura moderna al país para miren esta es la colonia lincoln donde donde nos encontramos ahorita aquí cambiamos ya de panorama aquí andamos a la altura de la comunidad raúl rivas vázquez estas zonas en el conflicto de las pandillas que era muy peligroso dividía la calle principal allá está la comunidad en manuel y también los multifamiliares los multifamiliares sean vean ahí se lo va a apreciar también el rostro de nuestro señor presidente nayib ukele que por cinco años va a seguir otra vez gobernando trayéndole más más prosperidad al salvador vean nos encontramos a la altura del redondel y este parque será también intervenido próximamente actualmente ya el ministerio de obras públicas le dio su mantenimiento ya que la alcaldía de mexicanos nunca se preocupó por tenerlo en buenas en óptimas condiciones este parque su nombre se llama parque toledo pero vean qué bonito se miran aquí las multifamiliares ya un poquito más de altura al fondo también se logran apreciar otros edificios y también el hospital nacional saca mil es donde donde vamos a volar ahorita también está en constante crecimiento ya que lo están ampliando como vamos a apreciar en estas imágenes ahí se logra ver en los pájaros como se escuchan los zanates y aquí vean este es el ambiente también en el hospital saca mil que le están dando mantenimiento y la parroquia cristo salvador allá también se ven los edificios 400 bueno también estoy pendiente de ir a hacer otra actualización a los a las multifamiliares de los 400 esta es la cancha número 3 allá la cancha número 2 y la cancha número 1 que tiene grama natural ya que la cancha número 2 y 3 son de grama artificial y este es el policlínico del seguro social al fondo también se ve el mercado municipal saca mil y también los multifamiliares del hoyo lastimosamente por falta de batería no pudimos acceder un poquito más ya que teníamos quería de gastar un poco más la batería y aquí nuevamente a la altura del centro escolar república oriental del uruguay es el edificio que ven abajo allá está la escuela parvularia y también nuevamente los las multifamiliares número 100 en la calle saca mil un breve vídeo de 7 minutos 42 segundos esperando que sea de tu agrado que si te gustó pues me regales ese me gusta vean hicieras de la saca mil botes de este vídeo te va a traer muchos recuerdos vean qué bonito se mira desde lo alto aquí esta zona y aquí como pueden apreciar a este de lograr los que le están dando también en la pintura a los demás edificios vean toda esta zona aquí de parqueos va a ser intervenida próximamente yo me encontraba justamente de la cachita de la comunidad manuel allá se logra apreciar también la comunidad 4 de octubre bueno lo bonito del drone que nos da unas espectaculares imágenes de los lugares donde nos encontramos ya que esas imágenes aéreas no las tenemos antes se obtenían desde helicópteros ahora gracias a la tecnología que ha ido poco a poco a poco avanzando con la tecnología de los drones pero también poco a poco también la van restringiendo ya que hay lugares que no se puede volar los drones bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscribirte al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándote cómo se encuentra el nuevo rostro de la colonia saca mil más que todas las multifamiliares será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones